Estos son todos los ingredientes, mira bien, todo lo que uso para hacer esa poción para que te crezca ese pelo. Mira, pica el jengibre pequeñito para que no sea difícil la licuadora. Y le echas la canela, el aceite de castor, le pones en la licuadora. Y esto que le hacemos es que lo colamos para que no te quede en el cabello todo eso, grumos, esas cositas que tiene. Solamente necesitamos pues el zumo con una media nueva o vieja pero limpia. Entonces lo cuela, le aprieta bien. Mira como sale todo ese zumo. Lo ponemos, lo envasamos. Hoy se me olvidó decirle, perdón, que ese aceite también va. Nos lo aplicamos en todo el cráneo. Es para el cráneo porque es para estimular el crecimiento del cabello. Mira qué bello. Mira este pelo. Después de secado, cómo queda. Mira el cráneo.